Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Hyundai i20N y como dice el título aquí, el Mini WRC se muestra en sus primeras imágenes oficiales bueno, el próximo integrante de la franquicia deportiva de la compañía surcoreana Hyundai hereda tecnología del automóvil del corredor español de rally Danny Sordo y va a tener una estética mucho más deportiva y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya es todo un clásico en el campeonato mundial de rally pero hasta ahora el Hyundai i20N permanecía inédito en el comercio automotriz una situación que está a punto de terminar, bueno y es que después de muchos avistamientos en pistas como Nürburgring y Laponia Hyundai ya está calentando el ambiente para el lanzamiento definitivo de este nuevo modelo i20N de ciudad con la publicación de sus primeras fotos oficiales que permiten verlo totalmente al descubierto, al menos parcialmente bueno, tomando como base el nuevo modelo i20 y siguiendo los pasos de otras máquinas como el i30N y el i30N Fastback esta versión deportiva de este modelo utilitario surcoreano va un paso más allá del también reciente i20N Line con un completo kit deportivo con elementos como un parachoques más robusto y con tomas de aire más agrandadas una parrilla específica o unos pasos de ruedas más marcados y más ensanchados sin olvidarse de unas llantas de aleación, quiero decir que poseen 18 pulgadas en acabado gris mate que ya se dejan ver en estas nuevas imágenes junto a esta información junto a unos frenos de mayor rendimiento con pinzas de color rojo en N bueno, sin embargo lo más destacado de estas primeras fotos son submarcados y aerodinámicos faldones acabados en un llamativo color rojo que contrasta con el famoso azul performance blue de la carrocería y el techo en color negro phantom black los recientes prototipos de prueba de la compañía automotriz coreana Hyundai que ha posado para los espías de este medio caran driver ya revelaron también otros rasgos claves como la doble salida de escape que es más vistosa y un amplio alerón trasero bueno, además la suspensión deportiva adaptativa rebaja la altura de este modelo i20 que además va a poseer con la decoración especial N incluida la pintura gris azulada que ya se advierte debajo del camuflaje bueno, el primer vistazo ya es claramente indiferenciable del resto de la línea de Hyundai en general bueno, Hyundai está cuidando especialmente la puesta a punto de este modelo i20 deportivo y es que, por ejemplo, se ha visto a competidores del mundial de rallies involucrados en su desarrollo como el automovilista belga Thierry Newville a quien ya se vio el Laponia sin ir más lejos bueno, pero una vez ha dejado atrás esos tramos repletos con nieve las gélidas carreteras sinuosas de la zona y los lagos congelados esta nueva máquina llamada i20N volvió a Nordschleif o Nürburgring como quieran decirle es decir, el infierno verde para calibrar los ajustes en su chasis en su electrónica, en su grupo profulsor y en su sistema de frenos el objetivo de estas pruebas es garantizar la fiabilidad en condiciones extremas y diferentes de todos los componentes en una máquina que se presume uno de los vehículos más eficaces y estimulantes en su clase y si a alguien le sirve como referencia el propio automovilista belga, especialista en rallies Newville aseguró que es un coche muy interesante, muy preciso y de muy fácil manejo el motor acelera muy bien y el sonido está muy logrado bueno, por supuesto la gran incógnita reside ahora en saber qué bloque se esconde debajo del capó de la nueva máquina i20N pero todo apunta a que se trataría de un motor que tiene como capacidad 1,6 litros TGDI que posee 4 cilindros que tiene como potencia 200 caballos y que va marchando conectado con una caja de transmisión de tipo manual de 6 velocidades bueno, con un control de tracción y un diferencial de delantero autoblocante aparte de una puesta a punto algo más deportiva este conjunto mecánico tendría que ser más que suficiente para una máquina de corte deportivo especialmente muy ágil en los tramos de curvas que son más cerradas y sucesivas bueno, perdón bueno, ¿dónde quedamos? sí bueno, el conjunto lo van a completar el conjunto lo van a completar con un interior con numerosos detalles deportivos tales como los asientos tipo bucket un volante y un pomo de transmisión específicos un pedalear metálico y hasta una tapicería y una iluminación de diferentes y una iluminación diferentes para sentir que se está dentro de una máquina N de Hyundai desde la primera toma de contacto bueno, destinado a competir en carretera abierta con algunos de sus máquinas rivales más habituales en los tramos del WRC tales como por ejemplo el Fiesta ST de Ford el Yaris GRNM de Toyota o el Polo GTI de Volkswagen en aquel día esta nueva máquina i20N va a ver la luz antes de que termine este presente año 2020 y se va a iniciar su venta en mercados como por ejemplo España poco después y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao